Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a 7 days to die Ravenheart, aquí estamos chavales, donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir haciendo un poquito más de misiones de estas y luego a ver si vamos a hacer alguna misión del mercader, ¿vale? Pero esto quiero ir haciendo para ir avanzando, a ver qué nos van dando, ¿no? Tenemos que hacer aquí una semilla de mora, que se puede hacer a partir de esto, a partir del seed pack, voy a hacerlo a partir del seed pack, ahí está, y coloca semillas de mora, estas moras, podemos hacer más semillas, a ver. Fabricar, y hacemos tanto semilla como de la seed pack, como del paquetito este, y así tenemos dos semillitas, y ahora coloca la semilla de mora, ¿vale? Para eso tendremos que usar esto, esto es como antiguamente, ya sabéis que ahora están las parcelas, pero esto antiguamente había que arar la tierra, no vale aquí creo, tenemos que utilizar tierra de esta de toda la vida. Entonces lo que podemos es pillar esto, y aquí podemos plantar las semillas, que ya está arado se supone, ¿verdad? Coño, ya sacamos un huevo de semillitas, ¿eh? Mira. ¿Vale? Entonces a lo mejor aquí ahora ya podemos plantar esto, a ver. No se puede, pero si hacemos así... No nos deja arar esta tierra, tú. No nos deja arar esto. Pues aquí no podemos, chavales. ¿Y aquí? Tampoco. ¿Y aquí? Aquí sí. Vale, sí podemos en la zona del desierto, ¿no? Vale, pues... Aquí sí se puede, se transforma esto. Como podéis ver. Qué putada que no se puede hacer aquí. Qué putadón. Y si quitamos esto, ¿qué? Qué putada, tíos. No se pueden utilizar los... Esto lo... A ver, aquí no puedo porque esto está con... Qué putada, ¿eh? Estoy por poner una cama aquí dentro de arcilla. O de tierra para poder plantar. Ahora lo pondremos aquí. ¿Veis? Uno y dos. Es lo que hay. Reúne fertilizante y mejora la mora. ¿Sabes? Brutal. ¡Ja! ¡Qué coñazo, tú! Reúne fertilizante. A ver. Y a ver cómo se hace el fertilizer. Imagino que en la farm table. Compose, compost. El fertilizer que se consigue aquí. Seguramente. ¿No? Sí, aquí no se puede hacer el fertilizante. No se puede. Fertilizer. Hay que esperar a que esto estea. Lo del compost, ¿vale? Para sacar de ahí fertilizante seguramente. Así que esta misión ya no podemos continuar. Este agua, que no sé para qué lo habíamos pillado. El balde de agua. Ni de. Vamos a ver si podemos hacer otra misión. Vale. Reúne fertilizante. Atrás. Era para algo de esto. Lo del agua. No sé para qué es el balde entonces. Reúne fertilizante y mejora el rollo este. La chemistation que no la podemos hacer. El journal. Este nada. Esto nada. Y esto nada. Pues ya no tenemos nada más. Tenemos aquí una apertura de comercio. A un kilómetro ochocientos. Podemos ir a este vendedor. Está muy lejos. A un kilómetro ochocientos. Está este vendedor. ¿Hacia dónde estamos mirando? Hacia abajo. Aquí en la nieve. Nos mandan ir. A la nieve, chavales. Pero uf. Bueno, podemos pillar esta carretera. Y iremos directamente por esta carretera. Tiki, 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 tiki. Pum. Pero esto vamos a ir cuando tengamos la moto. ¿Vale? Vamos a pasar ya de la ruta de comercio. Esto no lo podemos seguir haciendo. Así que vamos a hacer la misión de despejar de tier 4. Creo que es esto, ¿no? ¿De qué tier es esto? No. Esto es de tier 3. ¿No? Tier 3 o tier 1. No sé. Esto es del otro vendedor, creo. Amiguetes. Me parece. Bueno, lo veremos. Vale. Tenemos que prepararnos. Tenemos el machete. Tenemos cuchillo. Esto para nuestro inventario. La hoz. Esta se puede quedar aquí. La pala. Tenemos que llevarla. Tenemos que llevar bebida. Esto por aquí. La palita. Así. El balde de agua que lo podemos guardar. Y listo. ¿Vale? Y así nos vamos. Llevamos munición. Llevamos un poco de todo. Los esteroides. Que al final. No sé si dejaros. Que nos está ocupando un hueco. Y no los estoy utilizando. Ahora ya más o menos. De peso vamos. Más o menos normal. Más o menos normalitos. Así que let's go. Nos vamos. El cuchillo este está un poco en la mierda. Y el machete igual. Joder. Estamos un poco en la B. Así nos empiezan a salir cositas. Vamos a comer ya. Amiguetes. Y nada. Me iré preparando. Nos vamos a quedar aquí. Ya que amanezca. Porque ya se va a hacer de noche. Esperaré por aquí. Y cuando amanezca vamos a hacer la misión. ¿Vale? Así que por aquí nos quedamos. Amiguetes. ¿Vale? Nos vemos ya cuando. Cuando sea de día. Así que nos vemos ahora. Hasta ahora amigos. He ido a pillar un poco de. De arcilla. Y de arena. Por la noche. Pero bueno. Ha empezado a venir un montón de zombies. Y me he tenido que ir por patas. Y meterme en casa. Vale. He llegado. Me he metido pues por ahí. Donde tenemos ahí el agujerito. Y he llegado pues a tomar por sacos lejos. Pero. Llegó un momento. En el que me empezaron a aparecer zombies. Y me he tenido que ir. Porque me estaban detectando. Venga. Venga. Vamos a la misión. No sé si ir al vendedor. Porque creo que esta misión. Que está a 600 metros. Es de tier. Uno. Así. Del vendedor. Que tenemos aquí a la derecha. Las misiones de tier 4. Teníamos que esperar al día siguiente. Si recordáis. Así que creo que vamos a intentar hacer. Una misión de tier 4. Aunque. Es tontería. Porque ya sabéis que no puedo abrir las cajas. Las cajas fuertes. Lo único por la recompensa. Bueno. Podemos ir a mirar. A ver. Que se cuece. Vamos a echar un vistazo al vendedor. Aunque no cojamos el. Ya sabéis. La caja fuerte. Porque no tengo ganzúas. No puedo hacerlas. Tengo que subir un nivel. Para poder hacer las ganzúas. Y ponerle ese puntito. Puedo hacer. Bueno. Tengo que poner un punto en apertura de cerraduras. Cuando subamos de nivel. Porque ahora no tengo puntos. Y le estoy dando prioridad a médico. Para hacer la chemistation de una vez. Y poder utilizar la moto ya. Porque esto de ir en bicicleta es un coñazo. Una porque consumimos muchísima comida. Tanto pedalear. Y no es viable. A ver si así también. Después podemos hacernos un vehículo mejor. La moto buena. En vez del cagón de motillo esa. Que no vale para nada. Intentar hacernos la moto buena. Para movernos mucho mejor. Y más rápido. Esperemos que vaya algo más rápido. Que no sea tan lenta como la minimoto. Porque la minimoto es un mierdón. Tendremos que hacer algún mod de velocidad. No sé si hay algún mod aquí para aumentar la velocidad de los vehículos o no. No lo sé. Pero venga. Vamos al vendedor. A mirar qué nos ofrece. Día 24. El vendedor ha reseteado. A ver si tiene algo curioso. Resetea cada siete días. Acordaros. Tenemos margen bastante. Podemos mirar a ver. Si nos vende la mesa. O algo. Un poco de suerte. Como sea si vuelvo a casa del tirón. A ver. Ir matando después todos los zombies. Cuando salen tantos zombies por algo es. Por algo es. El pico que va bien para matar a los zombies o no. Toma. Toma. El pico va de cojones para matar a los zombies. Va de cojones. Por venga vamos al vendedorata. A ver qué nos ofrece el colega. Tiene la casa al pobre que se le va a caer. Hola amigo. ¿Tienes algún trabajo? Ahí está. Misión de tier 4. De restablecer la potencia. Buscar y limpiar. Son todas de restablecer la potencia. Menos esta. Buscar y limpiar. Pues esta mismo va a ser. No pienso hacer la de restaurar la potencia todavía. Ni de coña amigos. Y vamos a ver qué tiene a la venta. Vale. Vamos a ver el secret stash. Desafío. Embriaguez y escándalo. Estos desafíos. ¿Qué tíos? ¿Por qué nos vende desafíos carísimos encima? El de graciado. Nada. Nada. Munición. Bueno. Munición más o menos. Armas de muy tiesas. Hormigón. Adoquines. Nada amiguetes. Este por lo menos no vende nada. Quiere mirar el otro. ¿Vale? Este nada. Hasta luego amigo. Vamos a ir a hacer la misión. Y listo. Misión. Esta. 400 metros. Let's go. Tenemos todo el tiempo por delante. A ver si no se nos lía demasiado. ¿Verdad? Esperemos que no. Y esperemos que no nos manden a ningún edificio que tenga radiación. Imagino que esas misiones a lo mejor nos mandarán después. A lo mejor serán de tier 5 esas misiones. Las de radiación. No creo. Vamos a abrir la librería. Usar. No he visto ni lo que era tíos. Ni he leído para que era ese libro. O sea. Son para tesoros y cosas de esas. O para encontrar más materiales. Pero ese en concreto no sé qué es lo que nos da. Las basuras. Creo que nos podían salir mochilas de aquí. Habíamos dicho. ¿Verdad? Y ganzuditas. El plomo te lo puedes comer. Toma para ti. Come. Zombie. Vamos a ir matando. Pues zombies que nos vayan viniendo. Ya sabéis. Necesitamos subir de nivel. Fuera. Fuera. Venga. Vale. ¿Os habéis de esta basura? Sí. Hoy no podemos pasar. Por ahí tampoco. Por esta esquinita. Sí. Y el edificio es este de aquí. Este es repetido, ¿no? El edificio destruido este, tú. ¿Este es el que está al revés o no? No. Vaya mierda de edificio, locos. O venga. Tendrá que ser. Esto es lo que me habéis dicho de lootearlo dos veces, chavales. Yo entiendo que sí, porque yo lo suelo hacer, lo de lootear dos veces. ¿Qué pasa? El problema de lootear dos veces es que vais a ver dos veces lo mismo. Y para vosotros va a ser un poco aburrido y repetitivo. ¿Vale? Entonces no suelo lootear dos veces por eso, ¿vale? Yo sé que podría coger el loot dos veces. Los efectos de las armas de fuego, como las antorchas o los molotovs, queman un 10% más. Abrimos aquí la misión y vamos allá. Venga, poquito a poco. Abre la librería. Vale, encendemos la luz. Y no voy a lootear, creo que nada. Vamos a ir directos a hacer la misión para acabar lo más rápido posible, ¿vale? ¿Hola? Que no corra nadie, que no haya mucho irradiado, por favor. Que esté a la cosa relajada, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, claro. Venga. Por el gordito. Venga. Pico, cuidado. Corre, que te pillo. Cuidado, cuidado. Encima el gordo es que quita vida que flipas. No para de correr, tú. ¿Te quieres parar, desgraciado? Gracias. Tenemos que subir por ahí. ¡Uy! Liada, liada, liada. AK, AK, AK. El AK, pues para estos casos, ¿veis? Que alguno venga corriendo despabilado. Madre mía. Se te lía en cualquier momento. Se te lía en cualquier momento, ¿no? Se te lía en cualquier momentito. Quita de aquí, fiera. Vale, aquí nada. Uf. A veces un escopetazo en la boca porque venías tú muy fiera, ¿sabes? Esto lo podríamos romper. Esto sí, para sacar lingotes de acero. Joder, macho, ya empiezan a venir zombies del exterior. Venga, hambre. Fuera de aquí. Se acabó la tontería, locos. Tiramos de armas y ya está, tú. What the fuck. Fuera. Parar de venir, por favor. Venga, Dios. Cuchillito, tela. Cerito. Vale. Vamos a seguir el camino natural, ya sabéis. Cuidado con el cuchillo porque se me puede romper. Voy a cambiar el machete ya. Es que encima las armas las tengo en la mierda. Encima eso. Hola. Un policía ahí, que lo estoy viendo, mirad. Qué descarado. Vamos, hambre. Me ha soltado un botín el poli, ¿eh? ¿Qué me da? Bueno, 34 cartuchos de escopeta. Vale. Ese es de fuera. Mientras va rompiendo. Vamos a ir abriendo la ropa esta por si hay algo. Tela. Y cuero. Fine. Qué locura, chavales. Alguna ropa se ve de cara, pero no me puedo poner a coger mucha cosa porque si no me sobrecargo. Y no es la intención esa, ¿no? Las tiendas de ropa están petadas, ¿eh? De ropa. Pero petadas. Podrían estar las otras tiendas así. Creo que van a dar un poco por saco, ¿eh? Con la ropa. Salir. Sé que estáis ahí, desgraciados. Gente. Caballero. Estoy aquí. Tonto. Tonto. Hay unos zapatos por aquí que me habéis dicho que son verdes, que son para correr. Son de deporte, pero tienen que ser los verdes. Estos no. Hola. Venga. Está cerrado. Podrían esto para pillar vendas o lo que sea. Estas vendas fuera. Las rompemos. Desguazar. Esto fuera. Clavos fuera. Y haciendo ya limpieza de lo que sabemos que no vale para nada, ¿no? Cuando me saco un café me lo bebo ya del tirón. Semillas. Y vamos a cerrar para complicarle aquí el asunto al colega. Aquí vamos a abrir esto. Y con calma, chavales. No, no, no. Esto fuera. Y ahí fue el atajo que abrimos antes. Con calma. ¡Eh, señorita! ¿Qué haces? ¿Vas a morir? ¿Qué haces? Hay edificios de mierda, locos. ¡Hola! ¡Venga! ¡Vas a morir! Mientras van viniendo, pues vamos nosotros aquí rompiendo esto. ¡Venga! ¡Venga! Vale. ¿No se pueden ir por aquí? ¡Vaya tontos, no! Menudos tontainers. ¿Y tenemos que ir por aquí? ¿Parece ese? Puede ser, ¿eh? ¿Libros? ¡Uf! ¡Dame, dame! ¡Medicinas! ¡Ya estamos sobrecargados! Vamos a tirar esto, tirar esto y tirar esto. Menuda locura. El tema es que el tema de la comida, igual sí me interesa, para no gastar nuestra comida cheta. Los cafés. ¡Que viene, que viene! ¡Coño! ¡Vení comida, tú! ¡A ver! ¡Uf! Si me saliese la receta, ¿eh? De la mesita, chavales. ¡Uf! Por aquí se subiría. Vamos primero a mirar bien, bien, bien la planta de abajo. Creo que ya está, ¿no? ¡Eta! Ahí es por donde bajamos antes, creo. Vale. Planta de arriba. Por aquí. ¡Haló! ¡No, hombre! ¿Qué te pasa? ¡Y corre, chavales! Y corría, ¿eh? Esos ojitos amarillos inconfundibles. ¡Qué bonitos! Póngate la lace. El trajecito aquí. No sé si salen mochilas aquí. No me ha salido ninguna. ¡Hola! ¿También vas a correr? Tú no. Tú eres más tranquilito, ¿verdad? ¡Coño! ¡Rápido! Machete es brutal, ¿eh, chavales? Venga. Tenemos ya, por lo menos, la mochilita esta. Ya solo queda limpiar bien la zona. Esto me da igual. Vamos a limpiar los zombies. ¡Hola! Vale. Tan cerrona, claro que sí. Vení, vení. Vení, vení. Totos. Vale. Me la queríais liar, ¿eh? Desgraciados. Cómete esto. ¡Qué locura, Miguel! ¡Hulo! Trae para acá del tirón, ¿sabes? Vestir. Modificar. Quítale esto. Vestir. Modificar. Métele esto. Y quítatelo, que es de mejor calidad. El otro no lo vamos a tirar. Esto lo vamos a guardar por si se nos rompe el otro casco. Obviamente, ¿no? Venga. ¿Ya está? Por ahí se le iríamos. Queda algo, ¿eh? Por explorar. Perdón. Más patatillas. Nos bajan la sed, las patatas. Cuidado. Y tenemos que ir por aquí, sí o sí. Puede ser. Sí. Hay que ir por aquí, ¿no? Por aquí es por donde vinimos antes, ¿no? No. Hombre, amigo. Vamos, fiera. Tienes un fiera, loco. Venga, chavales. Esto de noche, ¡buah! Tiene que ser la hostia hacer una misión, ¿sabes? Porque pegas un tiro. Te levantan todos o lo que sea y tienes que pegar el tiro. Probablemente tengas que pegar el tiro porque te van a empezar a venir zombies a correr a correr todos. Una locura. Una locura. No hay más aquí, ¿no? Venga, tío. A ver si me sale la receta, chavales. Por Dios. ¿Qué es esto? Blueberry soda. Esto lo tenemos, esto lo tenemos. ¡Qué recetitas! ¡Qué milagro! Claro, porque no había ninguna en la otra. Claro que sí. Venga, salir. ¿Tú corres? No. Vale, aquí hay alguien. Venga, fuera. Fuera. Nada, no voy ni a abrir ahí. Salir. Salir. ¡Vame! Polichía. ¡Qué va! ¡Qué es el poli, eh! ¿Cómo revienta el poli, my friend? Venga. Hello. Nadie por aquí, nadie por allá. Libros. Ya solo por los libros, tíos, estas misiones. Todo el acondicionamiento en la temperatura extrema te ha dado un 10% más de resistencia hipertermal. ¡Oh, qué guapo, tíos! Para el desierto. Esto que es para romper, que te dice que te da más papeles para hacer eso, los cartuchos. Vamos a ir por aquí haciendo un parkour. ¡Venga! Venga. Hostia, mirad, una silla blanca. Esto. ¡Qué guapo! Hola. ¿Qué te pasa? No te cabres. No te cabres. ¡Vamos! Estamos rotísimos. Estas, estas son las buenas, las lavadoras. ¡Uy, qué susto! ¡Me abro gatillo, amigo! ¿Estás tonto o qué? ¿Le vas a buguear? ¿Se ha bugueado? Se ha ido para abajo del edificio. Espectacular. Se ha metido debajo del mapa el tío. Se ponga a romper mientras por ahí, ¿no? A ver si no sale la mochilita, tíos. La que está liando el leñador, ¿eh? La que está liando el leñador. ¡Ey! Está aquí, ¿eh? Está llegando, de alguna forma. ¿No se pone que tengo que ir ahora? ¿Por aquí? ¿Subiendo? ¿Saltando? ¡Uy! No, ¿eh? Vamos al camino, bueno. ¿Y por dónde tenemos que ir? ¡Míralo! ¡Tonto! Por la ventana, ¿no? Tenemos que ir por aquí para entrar aquí. ¿Aquí nos por dónde hemos ido antes, no? Madre mía, la de vueltas que nos hacen dar, ¿eh, chavales? Madre mía. Estamos un pelín sobrecargados, van por encima. Venga, buenas. ¡Hello! ¿Quién es dónde hemos estado antes? ¡Que no desorientadinha! Aquí hemos estado, chavales. ¡Fuck! ¿Y esto por qué no lo hemos abierto antes? ¿Será por aquí, a lo mejor? Escalando por aquí, subiendo y saltando ahí. Para venir aquí a la parte de arriba, ¿no? ¿Qué hay zombos, eh? ¿Hala? ¿Tú corres? Se corren por encima, chavales. Me tiro para abajo, eh. Culpa de los malditos. ¡Buah! Está el buitro, locos. Arriba. ¡Quita! Es lo que hay, tú. Me tenía que tirar, eh, chavales. ¡Fuera! Estas misiones son un poquito más largas ya. ¡Tírate! ¿Tú eres capaz de subir aquí? Ni de coña, ¿no? ¡Qué hambre! Sí que sube, sí. Me intenta. ¿A ti te mueres solo ya? ¿Ahí te quedas? Aquí hay un agujero en el suelo. Uf, qué locura esto, tú. Vaya edificios más raros. ¿Dónde está? Que no lo veo. No veo al buitro, chavales. No veo al buitro. Hostia, Samir, había que subir por el ascenso. ¿Dónde está este buitre ahora? Debajo. ¿En serio estás debajo? Uf, y esto es de acero. ¿Y ahora qué? Vaya, coñazo de misión, ¿eh? ¿Por aquí? ¿Me tengo que dejar caer por ahí? Yo no entiendo, tíos. No te dan señales de por dónde tienes que ir, ¿eh? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Por ahí sí, no? ¿Y cómo subo yo por ahí, desgraciado? Madre mía, vaya mierda de misión, locos. Y esto es de Tier 4. Y mirad lo que tardamos en hacer una misión, ¿eh? Es brutal, tíos. Por ahí, mira. Por aquí es. El buitre que está ahí más atrapado. ¿Y esto? Ah, mira, tenemos ahí unas escaleras también. ¿Qué hay aquí? Aparte de nada. Por nada, ¿no? Llevamos las escaleras por aquí, tú. Rotas. Help. Ayúdame. Ya ves. A ver quién corre. Unos cuantos, ¿eh? Vamos, si abro de gatillo, ¿sabes? No me corto ni media, loco. Vamos. Tenemos ahí bugeado un buitro. El AK medio reventada. Tenemos que repararla. Aquí porque no hay nada. Y aquí está todo el loot. Uf, venga. Ahora ya. Y yo mega petao. Necesitamos una moto, un vehículo. Necesitamos algo ya. Necesitamos algo en todo, ¿eh? Vamos a reventar, chavales. Porra, bate. Estamos mega petadísimos, amigos. Uf. Esteroides. Chútatelos ya. A ver, vamos del tiri. Usar. Chútatelos pero ya. Quita, quita, quita. Y esto, pues nada. A mí no lo podemos abrir. Eso necesitamos ganzúas. Porque con el pico le quitamos una verdadera miseria. Esto fuera. Y esto con el pico, imagino que... Es un poco inviable. Se puede, con paciencia, pero... Buah. Nos queda el maldito buitro por matar, chavales. Ay, que lo parió. El tío está justo en esta planta, además, ¿eh? Está debajo nuestra, ¿sabes? A ver. Tírate aquí. Voy a ir a por el maldito buitre. A ver, amigo. Me estás liando, tío. Ahí está, Alux. Vente. Ya está. Volver al vendedor. Listo, miguetes. Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Pues por aquí mismo. Yupi. Vámonos, chavales. Joder, para la misión, ¿eh? Y después me decís que la haga nocturna. Aún así he gastado 200... Imaginaros de noche, ¿sabéis? ¿Qué va? ¿Qué va? Puede ser mi supermuerte, chavales. No se puede todavía. Hasta que tenga un montón de munición o algo por el estilo. No puedo yo arriesgarme a morir. No me gustaría, la verdad. No molaría nada. Vamos a ir a entregar la misión. A ver qué nos dan. De recompensa. Por la misión de Tier 4, obviamente. Y pillar otra. Pillar otra. A ver. Es que de recompensa... Hay que mirar si compensa. A ver la recompensa que te dan. La diferencia de dinero. Porque el tema de la recompensa que te dan de lo que te dan es random. Entonces, claro. Si dices tú que hay una diferencia de pasta bastante aceptable. Pues igual te la juegas a hacer la misión nocturna, ¿sabéis? Pero si no... Si no compensa, ¿por qué vas a estar arriesgando? ¿Sabes? Por lo menos ahora no. Cuando esté a más full equip me da un poco igual. Hacerla de día, de noche me da igual. Pero porque estoy full equip. Pero me la voy a jugar a morir. Perder wellness. Dejar mis cosas tiradas. Tener que pasar el trabajo en ir a buscarlo. ¿Para qué? ¿Para ganar a lo mejor 50 duques más? No compensa. ¿Sabes lo que os quiero decir? Que hay que tener eso en cuenta, chavales. Hay que ser inteligente a la hora de jugar. No es aventurarse... No sé. A ver, amigo. ¿Qué nos da? Mira, el trinquete. Ni me lo pienso, tú. Me pillo el trinquete, chavales. El rifle de asalto tenemos la AK de momento. Aunque, coño, podríamos... Ya lo sé, pero... Voy a pillar el trinquete. Para romper más rápido. El trinquete, amiguetes. ¿Tienes algún trabajo? Pues son todos de restaurar la potencia. Es lo que os digo. ¿Cuánto dinero da? Porque no te ponen la recompensa que te da, ¿veis? No te deja verlo. Hasta que la aceptas, supongo. Voy a esperar al día siguiente. ¿Tienes algún trabajo? Hay que esperar al día siguiente a ver si se le cambian, ¿vale? No pienso hacer esas misiones. Ni de coña. Vamos a hacer aunque sea la misión del otro vendedor y lo vamos subiendo también. ¿Sabéis? Y ya está. Amiguetes. Pues ahora tenemos el trinquete, por lo menos. Tenemos el trinquetito. Aquí está. Lo cambiamos ya por la llave inglesa. Obviamente, pues se notará bastante. Y vamos a ir a casa ahora a vaciar y todo el tema. Iremos a vaciar. Y luego en el próximo episodio, pues haremos más misiones de los vendedores. Iremos a hacer la misión del vendedor, que todavía es temprano. A lo mejor nos da tiempo de hacer la misión esa de tier 1. A ver. Tiene uno, tiene dos. Ya no sé ni cómo está el vendedor del otro lado. Iremos a vaciar. Tengo que reparar el machete o hacerme otro. Reparar el cuchillo. Reparar las herramientas de combate. Y poquito a poco. ¿Hemos subido de nivel? No, estamos a punto. Eso sí. Estamos a puntito de subir de nivel para ponerle otro punto. No sé si ponerlo en médico. Y desbloquear de una maldita vez. Es que lo estoy deseando. Desbloquearme de una maldita vez lo del médico. Venga, venid. Que me hacéis falta, loquetes. Un farro de vida que tiene usted, loco. Vamos, hombre. Tenemos que reparar el AK. Que va a bajar de tier. Todo. Se ha aguantado. No sé si habrá alguna mesa para reparar las cositas y que no te bajen de tier las armas. Aliméntate, ponte a full, amigo. Venga. Venga. Hemos subido un puntito de Athletic. Eso es lo bueno de la bici. No sé si subiremos el Athletic usando la bicicleta. ¿Por qué salen estos zombies con esta semejante vida ahora? 450 de vida. Menuda locura. Y te dan lo mismo de experiencia que uno de 120 de vida o 170 de vida. Estos tienen 450 de salud. Y encima te dan la misma experiencia, desgraciados. Estoy consiguiendo un pelín más porque tengo las gafas de la experiencia puestas. Que para lootear, como ya veis, no me acuerdo de cambiarlas. No me acuerdo, locos. Pues venga. Aquí estamos en casita. Iremos a vaciar. Inventario. Iremos dejando este episodio por aquí. En el próximo episodio. Pues nada, a seguir. No nos queda otra. Es lo que hay. Seguiremos haciendo más misiones. Más cositas. Lo que se pueda. Vamos a un puntito de subir de nivel. Voy el otro puntito a médico. Y venga. Vaciaré inventario, amiguetes. E iremos dejando este episodio por aquí. Así que ya sabéis. Si os está molando la serie, pues no dejéis de apoyarla con vuestro grandísimo like. Suscribiros, si no lo estáis, para más contenido de 7 Days to Die. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.